Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo inicio de semana te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Siempre Sembrando. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Primera de Corintios 16.1 En Primera de Corintios 16 observamos lo siguiente. Pablo y los hermanos de Corinto tenían sensibilidad para ayudar a las personas necesitadas. Pablo fortalecía la fe de la iglesia orientando sobre cómo vivir la vida cristiana. Se ocupó de acompañar y capacitar a los dirigentes y animó a la iglesia a estar atentos y conscientes de los desafíos de la vida cristiana. La iglesia es como un hospital. Cristo es el gran médico y nosotros somos los enfermos. Que vamos a él para ser sanados. La iglesia enfrenta desafíos, pues está formada por personas imperfectas. Por eso nuestro mayor ejemplo en la iglesia no es el liderazgo o los miembros fieles. El mayor y mejor ejemplo es Jesucristo. Marcos Rafael Blanco Belmonte, en su prosa El Sembrador, nos resume el desafío de desarrollar una conducción perseverante que integre personas y recursos para cumplir la misión. Una tarde de otoño subí a la sierra y el sembrador sembrando, miré y sueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Siembro robles y pinos y sicómoros. Quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa? Y dije, y el loco murmuró, con las manos sobrelazadas, ¿Acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho? El soberano impulso que mi alma enciende, por los que no trabajan, trabajo y lucho, y si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Por eso, cuando el mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abejas, que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua, que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento, que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Hay que vivir la vida sembrando amor, con la vista y el alma siempre en la altura. Dijo el loco y con noble melancolía por las breñas del monte, siguió trepando y al perderse en las sombras, aún repetía, hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Amén.